Bésame, bésame, bésame otra vez mi vida Dime y dime que nunca has pensado olvidarme Quiero saber de tus labios que ya no me dejas Que nunca te irás de mi lado para no volver Dice en tu corazón y tus labios Que me quieres a mí Quiero que tú a mí me lo digas Con palabras de amor Quiero que tú a mí me lo digas Dice en tu corazón y tus labios Quiero que tú a mí me lo digas Con palabras de amor Bésame, bésame, bésame otra vez Mi amor Dice en tu corazón y tus labios